Muy buenas margotes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este mini-blog en el que vamos a hablar del futuro del canal. Y es que el futuro es incierto. El futuro no está escrito, no hay nada decidido. Olvídate. Si te has por sentado al futuro, estás jodido o jodida. No hay nada escrito y no hay nada garantizado. Por eso, quiero hablar del futuro del canal. Quiero hablar de lo que vamos a hacer, de las propuestas, de qué juegos nos vienen bien, qué juegos no nos vienen bien. Hay que avanzar, hay que progresar, hay que evolucionar en la vida, gente. Por eso este vídeo, este mini-blog en el que vamos a hablar un poquito, en poquito tiempo, de muchas cosas. Y es que en esta nueva temporada, le digo, coño, vamos a ver, ¿qué juegos tenemos? ¿Qué juegos? Tengo una lista de cerca de 30 juegos. ¿Y jugamos a los 30 juegos? Evidentemente no. Evidentemente no. Y vamos a ver, estoy hablando de tener juegos nuevos, cuando tenemos juegos ahí que podríamos utilizar a lo mejor. ¿Qué juegos vamos a utilizar? Bueno, pues he hecho una lista de descartados, definitivamente, de juegos que no voy a jugar, de juegos que sé que ya no le voy a dar caña. Juegos como, por ejemplo, el Ark, que tengo totalmente descartado. El Call of Duty Black Ops 3, que hay mucha gente que le pega caña a eso. El The Primal Hunter este, que me lo descargué también hace tiempo y no llegamos tampoco a jugar así, en plan, en serio. El Battlefront, o sea, son juegos que definitivamente creo que no son los... no siguen la línea argumental del canal. El Trópico 5, que aunque es de estrategia, no me gusta absolutamente nada. Y entrecomilladamente, dentro de los descartados también se encuentra el Emergency 5, por sus continuos bugs, sus problemas, que no termina de solucionarse. Tiene bugs ridículos y estúpidos, pero que te joden misiones. Y luego que las misiones son muy reiterativas, es todo como muy cíclico, ¿no? Un poquito, un poquito de agua porque me voy a botar a la hermana, mi niño, espérate un momento. Otro juego que también te doy por descartado es el Rush. El Rush me da pena porque es un juego que me... o sea, tenía un hype que no os podéis imaginar. Fui a comprarlo a la página, no lo tenía, le di al aviso ese en plan, cuando lo tengas me mandas un mensajito. Estuve como dos meses esperando que me volviera a poner el juego a la venta. Lo descargo y cuando empiezo a jugar me doy cuenta de que ya es imposible. Me doy cuenta de que no tengo nada que hacer ahí, pones un pie en el mapa y cuando te vas a dar la vuelta, piu, te has muerto. O sea, son juegos que ya es prácticamente imposible para alguien que empieza desde cero. Alguien que ya conoce la mecánica, alguien que ya sabe cómo avanzar, cómo progresar, o incluso que no juega solo, sino que juega con más gente. Vale, puede ser entretenido, puede ser más fácil, pero alguien que empieza de cero, que es novato, que está intentando aprender, aprender. O sea, imposible, imposible. Y os puedo asegurar, al resto he jugado unas 10 horas, porque era poner un pie en el mapa, durabas 5 minutos. 5 minutos, no duras más. Así que lo di por perdido, lo di por perdido y digo, yo no voy a grabar un vídeo en el que lo único que hagas sea morirme. Si pones un pie en el mapa, das 3 pasos y ya te están matando pensando que eres un crack, pues lo has jodido. Así que, y de hecho, hablando con gente del mapa, hablando con la gente que te encuentras en las partidas, yo les decía, digo, es que estoy intentando aprender, pero es imposible, y esa misma gente me lo decía. Por lo tanto, el Rush es un juego que mandamos a descartados. No me da pena, porque me gusta, me quedo embobado viendo los gameplays de menos 13 sobre el Rush, pero no, tíos, no, no, fuera, fuera Rush. Juegos indiscutibles. Seguiremos con Eurotrack Simulator 2, con el Multiplayer, seguiremos con el Construction Simulator, que es un juego que vicia muchísimo, seguiremos con nuestra sección de retrojuegos, que sabéis que sección de retrojuegos es Empire Head, Beach Life, Cualmas, Pesca Radical y Jurassic Park. Esos son los juegos que componen nuestra sección de retrojuegos y que sin ninguna duda estarán también este año con nosotros. Roll Coaster Peacon 3, no podía fallar. Planner Coaster seguirá también con nosotros en esta temporada. Y habrá juegos recurrentes que serán juegos a los que echamos mano de vez en cuando para echar alguna partidilla sin necesidad de que tengan serie, sino que me apetezca jugar y juguemos de manera salteada. Y esos juegos que están en recurrentes son el Transport Fever, el Cities Skylines y todos los juegos que se me han quedado por ahí en el tinter. La lista de los juegos recurrentes son esos juegos que traemos al canal muy de vez en cuando, que echamos alguna partida, pero ya está. No los vamos a descartar porque jugamos a ellos, pero no los pondremos en principales porque no son principales, sinceramente. Deciros que este mes de agosto, mes de agosto en el que el canal no se cierra, sino que vamos a seguir con contenido, deciros que vamos a hacer un stand-by con las series que ya tenemos iniciadas, Transport Fever, Planet Coaster, Roll Coaster, incluso Euro Truck. Porque, como digo, en este mes de agosto pues hay gente que se va de vacaciones, no puede ver los vídeos, no puede seguir el canal, entonces tampoco quiero que cuando vuelvan a casa tenga alguna lista de vídeos ahí. No, no. Vamos a respetar las vacaciones, que las vacaciones hay que respetarlas, ¿eh? Entonces, en este mes de agosto, ¿qué vamos a hacer? Traer un juego especial, un juego especial, que va a ser el Inside. Vamos a jugar al Inside en este mes. Yo sé que ya ha habido mucha gente que ha jugado al Inside, sé que le han dado caña, que lo han exprimido al máximo, que han hecho de todo con él. Pero me da igual, yo no sigo modas, no lo hago por modas, lo hago porque me apetece. Para jugar al Inside hay que tener tiempo y hay que tener ganas. Yo tengo tiempo ahora, tengo un mes y tengo ganas. Así que el especial mes de agosto va a ser Inside y vamos a traer otro juego nuevo también, otro simulador, que va a ser el FEMBUSH. Train Simulator 2016, que es un juego que me costó 39 euros. Y es un jueguillo que se viene capao, eso es un negocio, porque es un juego que se vende por fastículos, ¿sí? Se vende por fastículos, que quieres una locomotora un poco tocha, pum, que quieres una ruta un poco tal, pum, puedes añadirlo, puedes añadirlo. Hay una especie de programa que tú vas al archivo, te lo añade, pero tienes que entrar en el juego, activar los providers, ir, guardarlo como una partida, no sé qué. Un coñazo, un coñazo. Yo me compro un juego para jugar a él. Me compro un juego para darle clic y se te va a la pantallita y ahora, a jugar, a jugar. No para tener que estar haciendo un hackeo absoluto al juego, a todo el sistema, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, tal, Train Simulator descartado, Fly Simulator descartado también. Y es una pena, pero es así. Sabéis que los blocks, sobre todo los car blocks, para mí el car block es como el Eurotrack. Hacer un block en mi coche es como el Eurotrack, tíos. Empiezo a hablar, me abro mucho más, o sea, porque no estás pendiente de la cámara, no estás pendiente de la carretera, entonces hablas sin problema. Empiezas a hablar, 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 y ese tipo de blocks, los car blocks seguirán estando en el canal sí o sí. De hecho, esto iba a ser un car block, pero para hacer el vídeo ya, para empezar agosto ya, pues digo, no, no, ven, vamos a sacar la cámara, he preparado todo y hazlo en el estudio. Por lo tanto, el tema de los blocks seguirá estando sí o sí con nosotros en el canal también. American Track Simulator es un juego que me ha decepcionado bastante, la verdad. No termino de, no termina de arrancar, entonces, claro, un juego que evoluciona tan poco. Cuando su hermano, el Eurotrack Simulator, sigue avanzando, sigue sacando contenido, sigue mejorando gráficamente. Claro, te quedas un poco ahí en 33 y dices, vamos a ver. Gráficamente, el American Track para mí es superior al Eurotrack, pero es cierto que de contenido va muy mal. Sí, tardan más en actualizar el juego que Netflix. Así que, por eso es un juego que voy a poner en recurrente. O sea, que de vez en cuando echaremos alguna partida, más que nada también para tener el juego actualizado y tener el juego, de vez en cuando tener algún progreso, pero no vamos a darle tampoco, no vamos a hacer una serie. De momento no le vamos a hacer una serie. Aunque estoy convencido que le van a dar caña al juego, estoy convencido que a la American le van a empezar a actualizar, lo van a empezar a mejorar y entonces sí, tendrá su serie como lo ha tenido el canal. La American Track ha tenido una serie y lo he parado, lo he parado por dos cosas. Una, lo he parado porque me ha dado problemas y dos, porque no tiene contenido. Pocos kilómetros y todavía no tienes esa libertad que tienes en Eurotrack. Pero bueno gente, pues básicamente aquí es donde entráis vosotros. Os he dicho ya que voy a traer al canal dos juegos nuevos, especial mes de agosto que es el Inside y el Fernbus que viene para quedarse. Pero, nos he dicho que vosotros y vosotras decidís el tercer juego que se va a incorporar al canal. Me dejáis en los comentarios, muchas veces, juega esto, juega aquello, juega lo otro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Desde hoy 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de agosto, en todos los vídeos que vaya subiendo, o sea, en todos los vídeos que suba en agosto, en los comentarios me tenéis que dejar vuestra propuesta. ¿A qué juego tengo que jugar? ¿O cuál es el juego que debería venir al canal en esta temporada nueva? Repito, en todos los vídeos que yo suba durante el mes de agosto, en los comentarios me tenéis que dejar vuestra propuesta. Y al final, en el mes de agosto, el día 31 de agosto, haré otro vlog dando o diciendo cuál es el juego elegido, el juego que más apoyos ha tenido, y por lo tanto, cuál es el juego del pueblo que llegará en el mes de septiembre. ¡Tú decides! Después, después no vengas. ¡Juega esto! ¡Juega aquello! ¡No! El momento es ahora. ¡Ahora! Aprovecha y en los comentarios dime, Marcote, deberías jugar a este, Marcote, juega a este, Marcote, juega a este. Hombre, os pido una cosa. Que el juego siga la línea argumental del canal. No me pidáis que juegue, por ejemplo, a Counter Strike, porque lo tengo, lo tengo, tengo el CSGO. Pero, hombre, sería un juego para hacer serie, para hacer una serie, para jugar durante un tiempo prolongado, ¿vale? Pues nada, gente, de verdad, gracias de corazón, porque todos los días sumamos. Llevamos una temporada, muy bien, muy bien, para un canal como nuestro, chiquitito, que vamos todos los días, ¿eh? Todos los días vamos sumando ya. Eso es importante, que cada día seamos más el que esta comunidad de YouTube crezca. Bueno, gente, pues nada, de verdad, gracias de corazón. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, puedes darle un like. En la cajita de la descripción te dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Pausa. Es importante lo de las redes sociales. Os lo digo siempre. En las redes sociales, bueno, en Twitter, en mi Twitter, es donde vuelco toda la información del canal. Lo que vamos a grabar, el juego que vamos a traer, si vamos a hacer un directo, si vamos a hacer... O sea, si queréis información de lo que va a pasar en el canal, pues seguidme en Twitter. Lo digo porque el otro día hubo gente, cuando hice el primer directo, que me decía, coño, no me llegó la notificación, no me avisó el puto YouTube, no sé qué. Nada, vamos a pasar de las notificaciones de YouTube, porque está visto que, como no seas un gran YouTuber, no funcionan bien, o YouTube te trolea. Por eso que, si queréis estar informados de todo lo que pasa en el canal, seguidme en Twitter, de verdad. Y lo tenéis en la cajita de la descripción. Y nada, comenta, recuerda, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Recuerda dejarme en los comentarios cuál es tu propuesta de juego para la nueva temporada del canal. ¿Qué juego propones? Déjame en los comentarios. Nada, gente, lo dejamos aquí, que no será demasiado largo el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por vuestro apoyo. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Mañana hay vídeo con el juego nuevo. No sé si Inside of Airbus. Tengo que pensarlo. Seguramente será Inside. Nada, gente. Muchas gracias. Felices vacaciones. Chao.